¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque tu amor es prohibido Un veneno maldito Peligioso como el mar El mundo se da enterar Porque tu amor es prohibido Un veneno maldito Peligioso como el mar El mundo se da enterar Escúchame Paciencia tengo para esperarte Tiempo para darte Hasta que tú puedas entender Es inevitable, no hay nada que puedas hacer Yo sé que te pones bonita Si sabes que voy Te haces la loca Bailando si estoy mirándote Tú provocándome Yo sé que te pones bonita Si sabes que voy Te haces la loca Bailando si estoy mirándote Tú provocándome Porque tu amor es prohibido Un veneno maldito Peligioso como el mar El mundo se da enterar El mundo se da enterar Porque tu amor es prohibido Un veneno maldito Peligioso como el mar El mundo se da enterar Ya ves a ver Ya ves a ver Que yo también Voy a ser feliz Muy feliz con él Pero no sé Que va a suceder Si te traiciono No fue mi intención Yo sé que te pones bonita Yo sé que te pones bonita Si sabes que voy Te haces la loca Bailando si estoy mirándote Porque tu amor es prohibido Porque tu amor es prohibido Un veneno maldito Peligioso como el mar El mundo se da enterar 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 Luis